Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y con la receta que hace que militares colombianos retirados estén en el frente de batalla de la guerra en Ucrania. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 14 de junio. Mañana el presidente Gustavo Petro se reúne en Suiza con su homólogo de Ucrania, Blodomir Zelensky, quien lleva dos años largos enfrentando la arremetida rusa en su territorio. Entre los temas en común de ambos países hay uno del que poco hablan los gobiernos, la presencia de militares extranjeros en el frente de batalla. Se sabe que hay colombianos peleando en Ucrania, contratados por empresas privadas. Esa información sale de ellos en sus redes sociales y de sus familias, no del gobierno. No hay cifras tampoco de cuántas personas hay y muchos menos de cuántos han fallecido. Gracias al sueldo que me van a pagar acá, que son casi cerca de 3 mil dólares, le puedo dar una mejor estabilidad a mi hija Valeria y a mi hijo Santiago. Tengo un hijo que está en la universidad y quiero gastarle la carrera que quiere estudiar y por eso me toca hacer esto. Hoy hablamos del negocio de la seguridad privada y de cómo se benefician los estados al tenerlos en esas guerras. Andrés Macías Tolosa es investigador de la Universidad de Externado y ha escrito largo de este tema. Gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Desde cuándo es un oficio rentable o llamativo para los retirados colombianos irse a combatir en tierra extranjera? Bueno Tatiana, cuando estamos hablando de esta dinámica que se ha vuelto muy frecuente recientemente, tenemos que tener en cuenta que no es una práctica solamente de colombianos, de militares colombianos retirados y no es nuevo. Incluso desde diferentes estudios académicos se puede llegar a argumentar que ningún estado ha tenido siempre el monopolio del uso legítimo de la fuerza, es decir, el 100% de los servicios de seguridad defensa no los provee únicamente el estado como único proveedor, sino que siempre ha habido expresiones privadas de seguridad. Lo que sucede es que a partir del final de la Guerra Fría, a partir de los noventas, creció esta industria y se corporatizó y la gran mayoría de países en el mundo tenían algún nivel de presencia de compañías militares y de seguridad privada prestando diferentes tipos de servicios, no solamente relacionados con conflictos armados, sino diferentes tipos de servicios dentro del gran espectro de la seguridad y la defensa. Y después vino la guerra contra el terrorismo después de los ataques a las Torres Gemelas. Y desde ahí para acá, los contratos hacia compañías militares y seguridad privada para participar en conflictos armados, para apoyar conflictos armados o simplemente para proveer servicios de seguridad sin el marco de un conflicto armado, han crecido enormemente y requieren mano de obra. Y se ha convertido en un atractivo para muchos de los militares y policías retirados colombianos que han visto ahí una oportunidad de trabajo una vez se retiran de la fuerza pública. Como es un negocio tan específico, estas empresas son poco conocidas. ¿Cuál es la más famosa? Si quieres podemos empezar por una de las más famosas, no por lo buenas, sino por los escándalos, pero que demuestra la gran cantidad de labores que realizan, se denominaba Blackwater. Incluso hay un libro que se llama, si no esté mal, Blackwater, el ejército privado más grande del mundo. Propiamente dicho, no era un ejército como tal, pero sí era muy similar, con una capacidad de entrenamiento enorme, con fuerza militar o con fuerza aérea. Blackwater fue uno de los principales contratistas del gobierno de Estados Unidos en diferentes escenarios y sobre todo en la intervención en Irak y en Afganistán. Muchos colombianos retirados terminaron firmando contratos con Blackwater para ir a Irak y Afganistán, por ejemplo. Un ejemplo puntual en ese sentido es Estados Unidos, donde ha subcontratado enormemente servicios como entrenamiento para su fuerza pública. Entonces al Estado le puede salir más barato y más costo efectivo tener privados que entrenen a su fuerza pública que en lugar de que el Estado sea el mismo que lo entrena. Todas estas empresas hacen parte de la industria de las compañías militares de seguridad privada, solo que no todas participan directamente en los conflictos, que es lo que más escándalo genera. Hablemos de la otra parte, que son los militares retirados. En el caso de los colombianos, ¿qué los incentiva a ir? Por ejemplo, conocimos del caso de uno de ellos que murió en Ucrania hace unos meses y le pagaban 4 mil dólares al mes. ¿Se van solo por la plata? Bueno, Tatiana, la plata claramente es un incentivo enorme porque es que lo que estas empresas le ofrecen a militares retirados colombianos retirados es bastante alta y los beneficios que reciben a cambio no solamente económicos, sino de todo tipo también son importantes. En gran parte de lo que se conoce de militares colombianos retirados que han ido a Ucrania les han ofrecido la residencia una vez termine el conflicto y entonces un colombiano retirado puede pensar que cuando se acabe el conflicto y todo se establece, puede llegar a vivir allí con su familia y podrían tener residencia en un país que hace parte de la Unión Europea, por ejemplo. Pero también pasa, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos. Y las condiciones que no son las mejores para los veteranos en Colombia, que han venido mejorando, por ejemplo, con la mesada 14, entre otras cosas, pero que debería ser mucho más amplia esa oferta de bienestar del Estado colombiano para sus veteranos de guerra. De lo que ha rastreado, ¿cuántos militares colombianos están en Ucrania? Pues desafortunadamente, Tatiana, esa cifra es muy difícil de conseguir, es muy difícil de rastrear. En Ucrania, por diferentes anuncios y estimaciones de pronto de reportes de prensa o de investigaciones periodísticas que se realizan en el terreno, se ha establecido que puede haber más de 50. En este momento, pero ya llevamos dos años, entonces, ¿quién sabe en estos dos años? Y es que es muy difícil porque no hay ninguna obligación ni del Estado colombiano ni de entidades internacionales de registrar esos privados que, esos empleados que son contratados por empresas privadas para prestarse visos de seguridad y defensa. Si fueran parte de una fuerza regular, por ejemplo, el derecho internacional y gran parte de la legislación nacional de muchos estados sí obliga a que se reporten quiénes hacen parte de la fuerza pública, dónde están ubicados, qué labores realizan y, algo de lo más importante, cuántas bajas y cuántos heridos se han registrado en una operación específica. En algunos casos se sabe de las fatalidades, pero no es una cifra exacta y nadie lo puede controlar en este momento. Oye, ¿y para qué le sirve un Estado contratar a estas empresas y que lleven a extranjeros a pelear sus guerras? Las compañías militares y de seguridad privada, sí, tienden a flexibilizar bastante la política exterior de los estados. Si lo hiciera a través de fuerzas militares, tendría que pedir generalmente permiso al Congreso o al Parlamento por respectivo para poder desplegar fuerzas militares. Y eso es muy difícil. Y además de eso, entonces, como los privados no hacen parte de las fuerzas regulares de los estados, no los cobija el derecho internacional humanitario. Es decir, no los cobija en el sentido en que, como no son fuerzas regulares, no se les brindan o el derecho no les da la misma cobertura y las mismas obligaciones a los soldados regulares que a civiles con armas que participan en conflictos armados. Y estos contratistas privados son civiles armados que participan en hostilidades. Por eso, y tenemos a corazón un caso de Ucrania y Rusia, un militar retirado colombiano que está, participando en el conflicto entre Rusia y Ucrania, que no es formalmente reconocido por el ejército ucraniano como soldado, puede ser capturado por los rusos y juzgado como un criminal común y corriente que tenía armas en el territorio, porque no es un soldado regular. ¿Qué crees que podría ser un estado como Colombia para ofrecer mejores incentivos para los militares y que no expongan sus vidas puntualmente en temas como irse a pelear una guerra a otro lado? Pues yo creo que el estado colombiano debería seguir o podría seguir fortaleciendo las condiciones de bienestar de sus veteranos y de esa manera se podría tener tal vez un mejor registro de a qué se dediquen nuestros veteranos, qué atención adicional se les puede brindar, como sucede en muchos otros estados que sí tienen un seguimiento y una atención mucho más fuerte. Pero todo el bienestar económico, educativo, social y sobre todo psicológico es fundamental en ese sentido. Pero yo creo que sí sería muy importante que el estado pueda tener un mayor seguimiento y apoyo a lo que esos militares retirados colombianos realizan en su día a día para ver cómo más se puede apoyar. A Andrés Macías Tolosa también lo pueden leer en la silla llena de la silla vacía. Muchas gracias por pasar por acá. Con mucho gusto, Tatiana. Y arranca el día con estas movidas. A cinco años de prisión fue condenado en primera instancia el excandidato presidencial Rodolfo Hernández por el caso de corrupción de Vitalogic. No hubo acuerdo para el último debate de la reforma a la educación. El lunes la plenaria del Senado discutirá dos ponencias. Sigue hoy el último debate de la reforma pensional en la Cámara. La plenaria revisará 500 proposiciones para cambiar el texto. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. ¡Feliz fin de semana!